Antes de comenzar la partida, tenemos que tener en cuenta varias cosas que no serán importantes. Lo primero, qué primigenio y qué habilidades tiene. Bien, el primigenio, venceremos al primigenio si conseguimos 10 símbolos arcanos, que son estos. Bien, el primigenio en este caso es Yig y su habilidad es la colera de Yig. Cada vez que se completa la tarea de un indicador de monstruo sectario o que un investigador vea reducido a cero su cordura o su resistencia, los investigadores pierden un símbolo arcano si tienen alguno. Resumiendo, si matamos a un sectario o uno de los investigadores muere, se pierde un símbolo arcano. Uno de los que hayamos conseguido. Aparte tiene su habilidad de ataque en el caso que despierte, que la explicaremos después. Tiene 10 indicadores de perdición, perdón, 8 indicadores de perdición que en cuanto se rellenen, el primigenio despierta y tendremos que combatir con él. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta son las habilidades y equipo inicial de nuestros investigadores. Bien, empezamos con Jenny Varnes, que tiene una carta de equipo común y un hechizo. En este caso, un equipo común, la pistolita, que es un viejo diario y un hechizo que es confusión. La habilidad especial de Jenny es fondo fiduciario. Al comienzo del paso de resolver una aventura de su turno, Jenny puede descartar un objeto común, como por ejemplo el viejo diario. Una ficha de pista o un hechizo, como por ejemplo el consunción, para ganar el dado rojo y el dado amarillo en una de las tiradas. O sea que este viejo diario no se equivaldría a un dado amarillo y un dado rojo. Darrell y Simon comienzan con un objeto común y un objeto único. Un dado amarillo y un dado rojo. Tenemos el farol y el rojo. Y su habilidad especial se llama ventaja local. Una vez por tirada, Darrell puede cambiar el resultado de un dado de investigación a dos. De dos investigaciones a tres, o en el dado amarillo y en el rojo de tres a cuatro. Las investigaciones son las lupas. De una a dos la puede cambiar si sale una, por la foto no en dos. La habilidad bastante útil, la verdad. Del tres a cuatro. Y pico de la basura, que empieza con un aliado que es Duque, que cuando falla una aventura puede descartar a Duque en vez de sufrir las consecuencias. De haber fracasado a la aventura. Su habilidad especial es mendicidad. Siempre que gane un objeto común, un objeto único o un hechizo, después de preparar el personaje, claro. Puede elegir recibir una ficha de pista, un objeto común, un objeto único o un hechizo en su lugar. Puede elegir lo que él quiera ganar. Por ejemplo, digamos que gana un objeto común. Pues en vez de un objeto común, un hechizo. Porque le interese más al jugador que lo está utilizando. Bien, la zona de juego. La zona de juego, antes de empezar, tenemos que colocar seis aventuras. Aleatoriamente, del mazo de aventura. Se baraja el mazo de aventura y colocamos seis aventuras. En este caso ya las tenemos puestas. Y cada una tiene unas particularidades. Justo arriba le he puesto la zona de inicio, la entrada al museo, en la cual nuestros marcadores de los jugadores, de los investigadores, los hemos colocado aquí en la puerta. En la zona de inicio comenzaremos los investigadores. Cada zona de aventura, cada carta, tiene varios iconos, una zona de fallo de aventura, una zona de recompensas y alguna es una habilidad especial. Por ejemplo, esta tiene terror, descarta todos los dados de terror, por ejemplo. La explicaremos conforme vayamos avanzando. En este caso, por ejemplo, esta otra, nos muestra que tiene aquí un dadito verde. Este dadito verde lo colocamos encima justo antes de empezar nada. Y ese dado verde lo vamos a tener ahí capturado hasta que resolvamos esta aventura. No vamos a disponer de este dado verde. O sea, que es interesante en este caso empezar por esta aventura para recuperar este dado verde. Ya es a título personal. El reloj de la zona de inicio, cada vez que un jugador haga su turno, pasarán tres horas. Ahora, cuando todos los jugadores hagan su turno, y bueno, en este caso hemos elegido tres, uno más, llegará la medianoche y se leerá una carta de mitos nueva. Este es el mazo de cartas de mitos. Bien, vamos a comenzar un turno. Fase 1. Antes de empezar nada, el primer turno de juego, se lee una carta de mitos. Cogemos y leemos una pesada carga, añade una ficha de perdición al medidor de perdición. O bien, un investigador que tenga cuatro de cordura o más, debe perder tres de cordura. Bueno, en este caso, Jenny Varnes tiene bastante cordura y nos vamos a permitir ahorrarnos un investigador, un marcador de perdición, y le vamos a quitar tres de cordura. En la calma no hay ningún efecto. Pues, Jenny Varnes la sacrificamos un poco, que no le va a pasar nada. Comienza el turno. Jenny Varnes vamos a elegir que sea la primera. Cogemos y elegimos su marcador, ya que se ha sacrificado, va a utilizar una de las zonas de inicio, de civil primer auxilio. La vamos a colocar aquí. Y va a recuperar uno de cordura, o bien uno de resistencia, de forma gratuita. Pues, vamos a decidir que recupere uno de cordura. Podría haber elegido buscar en objetos perdidos, pero si salía una lupa, perdería cordura o vida. Un pergamino, una calavera y un terror son fichas de pistas, ganar un objeto común o ganar un hechizo. Y comprar un recuerdo, que es otra de las opciones de la zona de inicio, pero nos harían falta trofeos. Los trofeos están indicados aquí, con un número. Al conseguir resolver una aventura, conseguimos puntos, que son estos, que son los trofeos. Cuantos más trofeos tengas, más tipos de recuerdos podemos comprar, incluyendo los símbolos arcanos, que valen 10 y que son necesarios para completar la aventura antes de que el primigenio despierte. En este caso tenemos que conseguir. Bien, cada aventura tiene una zona de recompensa, por ejemplo, y de fracaso. Esta, que es un espécimen peculiar, tiene aquí, si fracasamos la recompensa, perderíamos uno de resistencia, nuestro investigador. Y si aceptamos, y si resolvemos la búsqueda, tenemos que ganamos un símbolo arcano y un monstruo. El monstruo lo colocamos sobre otra aventura. A la elección nuestra. Vamos a hacer, por ejemplo, un turno de ejemplo para que veáis cómo funciona. Jenny Varnes ha pasado su turno y, en este momento, pasamos el marcador hasta las 3. Y iría... Dar de Simons. Cogemos un marcador de la zona de inicio. Y vamos a decidir que vamos a intentar recuperar el estado resolviendo esta aventura. En este momento elegimos todos los dados verdes que tengamos a nuestra disposición. En este caso son 5. Y visto que necesitamos 3 calaveras, Dar de Simons, vamos a decidir gastar el objeto amarillo. El objeto común nos da un dado amarillo a nuestra tirada. Vamos a tirar. Pues miren, tenemos aquí 2 calaveras. Como tenemos 2 calaveras, podemos coger estas 2 calaveras y colocarlas en cualquier zona de la que elijamos. Esto es así siempre y cuando no tengamos una flecha. La flecha nos obliga a empezar las aventuras, a resolver las tiradas de dados desde aquí. En este caso estoy señalando un ledo desde la primera hasta la última en orden. Pero la aventura que estamos resolviendo no tiene flecha. O sea que con las 2 calaveras que hemos sacado las decidimos poner aquí. Y nos quedan todavía 4 dados que los podemos utilizar. Pues para conseguir una calavera. Continuamos tirando. Hemos fallado la tirada. Cogemos un dado y lo quitamos. Y tiramos los siguientes. Un dado y lo quitamos. Un dado y lo quitamos. Y ahora antes de tirar podemos decidir gastar el objeto único o no. Ya que no estamos teniendo suerte. Podemos intentarlo. Así que tenemos otro dado. Lo gastamos. Y tendríamos acceso al dado rojo. Ya que no hemos tenido suerte. Tenemos un error y un comodín. El comodín nos vale, este símbolo de un investigador con una pistola, es un comodín que nos vale como por ejemplo una calavera. Con lo cual tendríamos hecha la aventura. Bien, pasamos al modo de recompensas ahora. Ganaríamos un hechizo, un objeto, un objeto único y un monstruo. Pues vamos a coger un hechizo que sería curar. Descarto esta carta para recuperar por completo la resistencia de cualquier investigador, incluido él. Pues curar. Tenemos también un objeto único. Lo robamos del montón. La aventura que se la queda el jugador, que es un trofeo, perdón, esta no es. Y desbloqueamos el lado verde, que ya tiene la posición de los demás jugadores. El marcador de Darrell vuelve a la zona de inicio. Y esto, este trofeo se lo queda el jugador. Para adaptarlo más adelante. Hemos visto que hemos resuelto una aventura. Y inmediatamente del mazo de aventura sustituyemos la aventura por otra aventura. La aventura aparte también nos decía que una de las recompensas era un monstruo, como vemos aquí indicado. El monstruo lo cogemos de una bolsa aleatoria, que no sabemos los resultados. Y hemos cogido un vagabundo dimensional. Un trofeo de uno. Necesitamos un dado de error en las tiradas. Y si lo matamos, avanza el marcador de horario hasta el siguiente turno. Y ¿dónde lo ponemos? Pues lo tenemos que poner en una de las zonas de elección que tenga un cuadro blanco. Aquí o aquí. En este caso, como es nuestra elección, vamos a elegirlo ponerlo aquí. Bien, pues así es un turno del símbolo arcano.